Más información deportiva nuevamente y en este caso para hablar de la escuela de kickboxing a Moquivo. Estuvieron participando en dos competencias en América y Mar del Plata. Vamos a hablar con el profesor Carlos Sánchez que ya está en línea. Carlos, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Buen día. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Carlos, bueno, distintas competencias para los alumnos que vienen teniendo un muy buen rendimiento. Sí, bueno, venimos trabajando. Este año seguimos creciendo, trabajando firme con nuevos competidores, con competidores que están haciendo más experiencia y subiendo de niveles. Así que bueno, sí. Estuvimos primero en la ciudad de Mar del Plata con Axel Nicola, también David Ortiz y Ezequiel Ibáñez, quienes hicieron muy buenos papeles, muy buenas peleas, peleas duras, de alto nivel. Y bueno, este fin de semana estuvimos en América, donde concurrí con un plantel de juveniles, debutantes y ya chicos con experiencia. Así que bueno, contento, contento por los resultados. Bien. Bueno, decías, se van sumando cada vez más chicos a la competencia también. Sí, es lo que estamos trabajando. Se están sumando nuevos competidores. Los competidores, ya que vienen con experiencia, están sumando niveles de amateu a semiprofesionales. Y bueno, estamos por sacar nuevos profesionales este año, en breve. Y bueno, y ya con el tema de los juveniles, estamos con competencia de chicos de 12 a 16 años, que están desarrollando un muy buen papel y teniendo muy buenos resultados. Ya han debutado unos cuantos este fin de semana, obteniendo todos sus triunfos. Y trajimos una copa con Tian Celis, quizás que tiene sus títulos también, sus trofeos, sus copas, que viene ganando bien. Así que peleamos por la copa ahí en América, una pelea revancha que nuevamente volvió a ganar. Así que Feli Orso también obtuvo el título, debutó Agustín García también ganando, debutó Agustín Castro, también ganando por nocavo en el primer round. Muy contento, muy contento. La verdad que se trabaja y se ve los resultados. Bien. ¿Cuáles son las próximas competencias? ¿Qué es lo que está previsto? Las próximas competencias tenemos diversas competencias, porque vamos a ir con distintos competidores a distintos lugares. Tenemos en Trenquelauken, ahora en Agosto. Tenemos en Buenos Aires, en Flores, tenemos en Junín, tenemos en Lincoln, donde vamos a hacer debutar chicos nuevos también, y van a ir los principiantes. Así que tenemos un plantel de peleas por lo que queda de julio y agosto, un par de eventos donde cada cual, o sea, no van a ir los mismos, pero nos vamos moviendo con distintos competidores. Bien. Dándole la oportunidad a que cada uno pelee en su lugar. Está bien. Carlos, ¿se está pensando en organizar algún evento a nivel local? Sí, sí. El evento a nivel local ya lo estamos proyectando para noviembre, así que bueno, va a ser un... tenemos planificado un show grande, así que espero poder alcanzarlo, como todos los años. Carlos, las felicitaciones para todo el equipo de Amoquivo, el agradecimiento de siempre por atendernos. No, gracias a ustedes, Andrea, gracias a ustedes, y de esta manera podemos comunicarle a los pebojenses cómo están las actividades de Laking Boxing, y más que nada la actividad de los chicos, de los que entrenan, los que se preparan, y estar al tanto de sus resultados y de su movimiento, que es lo importante, los chicos. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, Andrea. Hasta luego. Bueno, Carlos Sánchez, el responsable de la escuela Amoquivo, distintos escenarios, varios competidores, chicos que debutan y que tienen un excelente papel arriba del ring, y ya todo lo que se viene con una carpeta, una agenda súper completa de actividad.